La Casa Prana Villa y Suites, situada a un kilómetro de la localidad indígena de Santa Cruz la Laguna, cuenta con piscina al aire libre, terraza ameblada y 3,6 hectáreas de jardín. Este alojamiento independiente proporciona conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. La villa está equipada con televisión y zona de estar. Las villas y suites incluyen baño privado con albornoces, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Las habitaciones tienen ropa de cama y vistas al lado. La Casa Prana Villa y Suites cuenta con un centro de fitness, instalaciones para practicar yoga, servicio de masajes, servicio de limpieza e instalaciones para deportes acuáticos. En las inmediaciones se pueden practicar actividades como ciclismo, equitación y senderismo. Este establecimiento se encuentra a 10 kilómetros de Zólola, a 19 kilómetros del centro de Panajachel y a 2 horas en coche del Aeropuerto Internacional La Aurora y de la Ciudad de Guatemala. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.